Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, en mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, lo fácil es enamorarte Y está difícil olvidarte, porque en la vida me juraste Y no te busques, tú no estás Porque me duele ver tu foto, me entrego en mi corazón Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya voy, no te puedo amar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, en mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, en mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Oh, perdí mis ojos cuando bailes Sé que slaves me so se deten entsprechend Lo es suficiente para comer El empecé si te vas Te busco la que suene loco removes a Canal en los aires Como desvimo que no se va a olvidar Ya no sé disimular, ya voy, no te puedo examinar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y algo en ti quiere volver, y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tu amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Nunca te vayas pero quiero salir con vida Nunca te vayas pero olvidarte, mi boca no lo haría Mi boca no lo haría